No, comentarles pues Expo Transporte, como ustedes saben, pues es el reflejo de una industria en crecimiento, es que ha venido creciendo a lo largo de los últimos 25 años, es la decimoséptima edición de Expo Transporte, consigue también por el año 2017 y nosotros creemos que el éxito y el crecimiento de Expo Transporte pues se debe por supuesto a nuestros 14 asociados de Ampar y se finca pues en su capacidad de entender y presentar soluciones a los retos que siempre presentan una realidad cambiando. Vamos ahorita, como comentaba tanto Sergio como Antonio, en cifras, récord, con anticipación estamos a exactamente a un año de lo que sería el último día de Expo Transporte y tenemos una cobertura muy buena, usualmente yo creo que vamos a tener un crecimiento de aquí al día de año 2017 y yo creo que vamos a cumplir todos los objetivos respecto a colocación de espacios de metros cuadrados de exhibición y de stands. Creo que Expo Transporte es el lugar ideal donde vamos a poder ver, ahorita comentaba en términos de medio ambiente, bueno vamos a, como ustedes saben, en la industria vamos a avanzar con nuevas tecnologías en medio ambiente, vamos a seguir avanzando, impulsando siempre nosotros en Ampar los dispositivos y las medidas de seguridad y los vehículos pesados con los más altos estándares de calidad a nivel mundial y qué mejor que Expo Transporte para que puedan ver todo este tipo de soluciones a los grandes retos que tenemos en la actualidad en México en los temas de vehículos pesados. Pero nosotros ahorita lo que queremos dar el mensaje es, vamos a lograr como siempre un éxito en Expo Transporte y vamos a continuar siendo la celebración de los productores y de los transportistas y creo pues que con todo este apoyo que hemos tenido en la industria de vehículos pesados pues vamos a seguir continuando en un crecimiento en la exposición de los vehículos y como ustedes saben siempre tenemos pues eventos al mismo tiempo que tenemos la exposición de vehículos, reuniones con autoridades, tenemos reuniones con las cámaras y asociaciones de la industria y lo que nos va a ganar a pesar un éxito en nuestro transporte. Pero bueno, si quieren pues pasamos.